En este video vamos a analizar en que plataforma es mejor jugar Call of Duty Mobile Si en PC o en Android Veremos los pros y los contras de PC y de Android Los iré comentando a lo largo del video Y ustedes en los comentarios del anterior video me decían Juegan en Android esto, lo otro Voten ya mismo en los comentarios Si quieren que suba Call of Duty Mobile desde PC Vayan y pongan un comentario Quiero que subas Call of Duty Mobile en el PC Y si... y si quieres que lo juegue en Android Pon un comentario Quiero que juegues Call of Duty Mobile en Android Y ya está Y vamos primero con la partida en PC Bueno empecemos ya con esta puta mierda Vivo que es que me estoy enrollando mucho Empecemos ya Bueno una hora después de que buscara partida Por fin encontró una Y es que es como les repito Activision y Tencent no son estúpidos Obviamente a la gente de PC la van a parejar con gente de PC O sea no hay que ser muy inteligente para poder deducirlo Pero bueno Vamos a jugar con la HD 40 Que creo que es mi arma favorita Yo creo que podríamos decir que... Sí, se podría decir que es mi arma favorita porque es que... Dispara muy rico Los pasos Aunque estos si los escuché Miren es que... O sea esto como que está muy mal optimizado porque es que yo no sé a veces por qué me da tirón O sea... Creo que la primera vez siempre que empiezo a disparar me da un tirón y... Y... y de ca... Yo no sé por qué En Android está muy bien optimizado Y en Android si no me da nada Me cago en la puta madre Pero... Y ese men que hacía ahí O sea... Sale así como tus compañeros Y... Y dame unas cuantas kills Por favor te lo suplico Mira yo tengo el primero AB Y... Oye, oye O sea... Está lagueado Está lagueado Ahora está lagueado O sea... Y si mentir Les pongo la calidad en muy alta Y me va mejor Me va mejor Ya la tendré que poner muy alta Pero bueno Ustedes saben que ya como les dije De ahora en adelante Voy a seguir siguiendo los videos desde Android Para que luego no me jodan Igual si la... Tiene más gracia jugando... Jugarle en Android La gracia es más ahí Entonces lo va a seguir subiendo en Android Para que a ustedes Pues... No les moleste Que jueguen el PC Porque al parecer Como que eso les molesta mucho Y el último men No le dio la puta gana de salir Así que yo voy a plantar Mi torretita aquí En toda la mitad En toda la puta mitad del mapa ¿Para qué? Yo no sé para qué Pero... Que mate Que mate Lo que tenga que matar La debería de montar encima del... Del... Del jacuzzi El jacuzzi haría mucho la verdad Agua en la puta Ven, ven, ven What the fuck No me mates por favor No me mates No voy de aquí No voy de aquí Me le perdí O sea Él ni se entera Me le perdí Lo acaba de matar mi torreta Es que es imbécil La gente es un poquito imbécil Y pues voy a sacar esto Y hasta luego gente En otro video nos vemos Ah bueno Que me le acaba de robar un spinner Mueve ese men Es que esa... Eso es lo malo de este modo de juego La protección La protección de cuando reaparecen Que dura como cuatro años La puta reaparición esa La protección por reaparición Pero bueno Vamos a este carroñero Acá he cambiado el respawn Pero bueno No, no, no No ha cambiado el respawn Pero toda la people Está metida aquí en la izquierda Es que yo no sé mi equipo Cómo los agujeros Están dejando de pasar tanto Si estaban encima Bueno, pues bueno Creo que el último Que va a matar con la guadaña Efectivamente rico Y me mata ¿Cuánto iba? ¿Cuánto iba? Por favor ¿Qué? ¿Cuánto iba? 14, 0 Que me quedé a 6 de la nuclear Que creo que la nuclear Son apenas 20 bajas Pero Bueno Casi me da con la nuclear Así sin O sea, como Como sin querer Como sin querer Porque la gente de esta partida Está malísima Ya vamos a ver el nivel del Android Ay, la reaparición esta La protección por reaparición Acá hay otro men Que también tiene protección por reaparición Ay, ese me va a matar Amigo Nada, nada Que me acaba de robar el otro Que me lo acaba de robar Ah, se tiene protección Bueno, va a tirar eso Igual ya queda nada más nuevo Para que se acabe la partida La partida facilita Regalada Los matamos Que hay que puta pela 50-15 Si mucho queda Si mucho le puedo ver Que queda 50-15 Y es que Qué paliza Qué puta pelota Uf, 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 men Bueno, que salga la última Baja la torreta Se la hace la torreta Mira, mira, mira Ahí la pongo Se la hace la torreta Háztela, por favor Torreta, háztela La torreta Se la hace la torreta La torreta Se la hizo la torreta Gracias Gracias Eh, mis opiniones en el PC Pues, está peor optimizado Hay más bugs Eh, como por ejemplo Que a veces cuando reapareces No puedes caminar Eh, a veces no te recarga el arma A veces Lo de lag O sea, que no sé qué pasa Que a veces como que se laga un poquito En PC el emulador Está mal optimizado Me imagino que ya con actualizaciones Lo irán mejorando Pero el de celular Si está muy bien automizado Vocaliza Hijo de pum Muy bien optimizado Y vamos a jugar una partida En Android Bueno, ya estamos aquí en Android Y recuerden dejarme en los comentarios Como prefieren que suba Call of Duty Mobile Si lo prefieren en Android O si lo prefieren Eh, desde el PC Perdón si de pronto aquí ven un contador Que es como el tiempo que yo grabando Porque es que estoy grabando Con la capturadora del Huawei Yo tengo un Huawei Y pues la capturadora del Huawei Es una mierda Y por cierto Me encanta decir Huawei O sea, pero diciéndolo mal dicho Como Huawei Es adictivo decir Huawei En este mapa Ayer o antier Me queda cuatro de la nuclear Si no estoy mal A ver, es que eso no me queda muy claro Porque yo ya me saqué una nuclear Pero fue solo una vez Me llegué a sacar solo una nuclear Y a mí no me queda muy claro Mira que hay un corto No me voy a dejar de ver a todos Ok Que no me queda muy claro Si la nuclear son 20 bajas sin morir O 24 Porque cuando yo me la saqué Quedé 24 a 0 Pero según mi dios Soki Eh, el mejor youtuber de Call of Duty El men dice que hay que sacar 20 O sea, que son 20 bajas sin morir Según el dios Soki Y según yo El dios Pelicano Eh, son solo 24 Bueno, son solo no Son 24 Más que las que dice Soki Entonces no sé Tengo que comprobarlo A ver si es un 20 a 0 Si es un 24 a 0 Lo tendría que comprobar Si es que no me mataran Aquí que me va a tener Muchísimas sueltas A 25 puntos de va a ver A una asistencia Toda guapa De lo que vi Fantástico De tres putas balas me matan De tres Y me matarán otra vez Y me matarán otra vez Póngale cuidado Y me van a matar otra vez Oh no Y me saco un va a ver Aquí todo guapo Me mataron Creo que me maté Las cuatro personas Que estaban ahí Ahora si no tengo que dar alguna Ahora si no tengo que dar alguna Porque es que me maté a todo el mundo Y ya se mienta Me lo tengo ¿Dónde está? Está arriba Creo que está arriba Eh, ¿subo o no subo? No, no, no No puedo subir Porque acá hay ninguna Miren, es que le doy Le doy muchísimas balas Y la gente no muere Pero probablemente Me suelta dos balas a mí Me pega Me pega un tiro En el dedo gordo del pie Y el otro me lo pega En, yo que sé En un dedo meñique de la mano Y es que me salgo volando O sea, muero Como si hubiera sido un escopetazo Muero facilísimo Miren, y yo tengo que meter Un montón de tiros Para poder matar Mira, eh Se acaba O sea, se acabó tan rápido El UAB Ni tú, por favor Equipo que me manden un UAB Porque Gracias Gracias, hijo Por no matarme Voy a poner la torreta aquí Para que la torreta Los coja desprevenidos Por la espalda Cuando vayan saliendo Que los coja desprevenidos Por la espalda Ay, creí que había tirado Un Tempest al azar Y los había matado Mira, eso es lo que yo quiero Que la torreta, perdón El Tempest Tiene muy Muy mala sensibilidad Me cago en la puta La van a matar Voy a subir Porque es que estoy Con 40 de vida ahora mismo Y no quiero No quiero morir Quiero guardar la racha Vamos a tirar por acá A ver si puedo correr Eso fue un chepazo Eso fue De pura suerte Purísima suerte Que me lo encontré Toda la boca Y el Tempest Casi no tiene sensibilidad Como para girar rápido Entonces Pasa lo que pasa Mira, muere uno Y ahí hay otro Vienen por acá No, no, no Viene por esa línea Viene por mí Este men viene por mí Y el compi Y los compis del fondo También venían por mí Acabo de tener una nueva respuesta Los voy a dejar ciegos Vienen por mí Este viene por mí Este viene 100% por mí Y no tengo munición Mira, recarga rápido Joder, las mil putas Ok, corre de aquí Corre por favor Corre Vendrá gente Voy a poner la torreta aquí Y ya está Mira, que mate lo que te ha que matar Que mate lo que te ha que matar Parece que hay un men Y creo que acá arriba También hay gente Pero es que me ha miedo subir Porque es que me vendrá alguien por acá Bueno, no viene nadie por acá Voy a aprovechar y voy a subir Porque es que estoy seguro Que acá arriba Debe haber uno o dos men Tienen que estar por acá Por favor O no O no están O no están Bueno, me voy a intentar Meter el respawn de ellos Para poder matar más rápido Uy, con los rayos Decir que me mataban Pero la sentinela Me acaba de salvar todo Hijo de puta culo Gracias sentinela Te amo Te amo sentinela Te amo No, en serio te amo Eres de los mejorcitas De los mejorcitas rechas que hay Te amo con mi vida Mira, a ti también Te amo por regalarme Esa kill tan fácil Quedan 10 Quedan 10 Yo creo que ya no me da tiempo A nada Creo que No, creo que De la nuclear Estoy lejos incluso De la nuclear Creo que estoy lejos No lo sé Creo que estoy lejos De la nuclear todavía Sí, sí No, estoy muy lejos Debo estar lejísimo Mira, ahí me quedé Sin munición y todo Me tengo que matar así Igual ya Quedan 4 bajitas Yo creo que ya no me da tiempo A hacer nada O sea, no Ya, ya Tiempo de nuclear No, nada Tiempo de nuclear Nada Nada de nuclear Nada Creo que me quedé Me quedé a poquito Me voy a haber quedado Muy poquito de la nuclear Me voy a haber quedado Poquísimo de la nuclear Poquísimo Poquísimo de la nuclear No sé cuánto Mira aquí un brutal A ver A ver, a ver Hombre A ver Un brutal Cuánto es sin morir No lo sé No sé Es que no sé Es que no sé No sé cuánto me quedé Si alguien puede hacer la cuenta Y dármela en los comentarios Yo no sé cuánto Me acabo de quedar de nuclear Solo sé que me hice Una muy buena partida Bajas Yo diría que me hice unas 24 Podría ser 24 kills 28 28 kills A ver Yo sé que es un despidado Ah, el despidado es el de El de 10 Ah, bueno Tampoco llevaba tanta racha Como yo creía Pero bueno Espero les haya gustado Y les gustó Venla y suscríbanse Recuerden dejarme en los comentarios Votar si quieren PC O si quieren Android Lo que sea Opinión Es mejor en Android Es mejor en Android Porque el emulador del PC Todavía tiene bugs Todavía tiene fallos Y eso Obviamente Es una opinión personal Porque yo en Android Sé jugar Pero para la gente Que no sabe jugar en Android Y está acostumbrado Al teclado de ratón Obviamente A pesar de los bugs Y a pesar de todo Es mejor en PC Pero bueno Ya ustedes Opinar en la caja de comentarios También Y bueno Simplemente decirles Que los quiero mucho Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!